Si un chico de 18 o 20 años se toma cocaína, se toma crack, alguna historia de estas, puede condicionar espasmos en las arterias del corazón y condicionar infartos en gente muy joven. Que es lo que siempre preguntamos cuando hay un paciente joven que llega con un dolor torácico o que ha tenido incluso un infarto de edad muy temprana. Sí, eso es importante, que seáis conscientes de que realmente ninguno de sus tóxicos, drogas, son gratuitos. A corto plazo pueden inducir un infarto, incluso desde la primera toma, pero también a largo plazo van dejando una cicatriz sobre las arterias. Así que fuera de esos momentos que pueden ser lúdicos, pensad que hay consecuencias graves sobre el corazón.